Mi nombre es Meisel, vivo en Pista de Laguna, se estudia en el Liceo Fernando López Jiménez y voy del 17 al 23 para Panamá a los Juegos Centroamericanos. Esta joven generaleña tiene la gran misión de representar al país en los Juegos Centroamericanos que se llevarán a cabo en la ciudad de Panamá del 17 al 23 de septiembre. El deporte del ajedrez lo practica desde su etapa escolar. Fue en el 2014 cuando asistió a la final nacional que se realizó en Guanacaste donde ganó su primera medalla de plata y le tomó el gusto a la disciplina del ajedrez. Empecé a jugar en quinto de la escuela a los 11 años. Ese año fui a participar a la final nacional que fue en Guanacaste y gané plata entonces me siguió gustando y seguí jugando y el próximo año fui a Juegos Nacionales. Este evento reúne a los mejores deportistas de cada país en las diferentes categorías. Ellos estarán en suelo canalero compitiendo durante 10 días. En Panamá, bueno, si Dios quiere llego el lunes, el lunes en 15 días y el martes ya empiezo a jugar y son 5 días de competencia. En Panamá, vamos dos equipos, 5 de hombres y 5 de mujeres. Y este, iban dos entrenadores y el delegado y también la chaperona. La experiencia que le ha dado a estos cuatro años de juego la han llevado a ganar nueve medallas, 5 de plata, 2 de oro y una de bronce en los diferentes campeonatos en todo el territorio nacional. Ella afirma que cualquier persona que lo desee puede aprender este deporte. Sin embargo, hay algunas cualidades necesarias para poder desarrollarlo. Ya hay que, si quieren aprender, que digamos no es tan difícil, no solo de tener paciencia y también enfocarse mucho en el juego y tener estrategia y pensar mucho en lo que usted va a hacer. Cada vez son más los deportistas que ponen en alto el nombre del cantón y del país. ¡Gracias!